Gracias por este día Gracias Señor por este nuevo día, por esta nueva mañana donde tu luz despeja toda la oscuridad, se va todo temor y reina tu amor. Te presento mi vida para que la limpies de todo aquello que no te agrada, dame una mente renovada y que estés centrada en tu voluntad. En este nuevo día te alabo y bendigo tu nombre, te doy gracias por mi familia, dame sabiduría para hablar, para saber decir las cosas y para escuchar con la atención necesaria, que pueda mantener la calma, siendo paciente en todo lo que deba realizar. Te pido que protejas a mi familia cuando entran y salen del hogar, cuídanos y líbranos de todo mal, que seas escudo alrededor de nosotros. Gracias por estar a mi lado, por las oportunidades que me das, por las puertas que se abrirán hoy. Gracias por darme tu amor y tu bendición. Amén. Gracias. 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 Gracias.